¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Undertale. Bueno, lo primero a deciros es que me he cambiado el equipo, ¿vale? Eh, porque un amigo me ha recomendado que me compre el arma y la armadura de la tienda del tortugo ese que vimos en el capítulo anterior. Porque te aumenta la invulnerabilidad cuando te pegan, ¿vale? Entonces, pues bueno, me los he comprado. He intentado llegar a una tal aldea Temi o algo así, pero por alguna razón no me sale. ¿Vale? Entonces, pues bueno, no sé. Eh, ya lo volveré a intentar. Ahora creo que nos tenemos que enfrentar a Undeen, así que vamos a ver. ¡Pues ya está! ¡Basta de huir! ¡Allá voy! ¡Vamos a ver! ¡En guardia! ¡Undeen ataca! No, no, no la quiero atacar. Te perdono. Mientras seas verde no puedes escapar. A menos que aprendas a enfrentarte al peligro. No aguantarás ni un segundo contra mí. Vale, bloqueo. Yo te perdono. No está mal. ¿Y qué te parece esto? Vale. Hace años que soñamos con un final feliz. Vale. Se encumbra de forma amenazante. Y ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance. Soy Monger. ¿Qué le vamos a hacer? Piensa en sus amigos y aporre al suelo con sus puños. ¡No dejaré que nos lo arrebates! Déjame en paz, por favor. ¡Basta de calentar! Bien. ¡Uy! ¡Jolín! Vale. Caca. Huir. Tengo mejores cosas que hacer. Ah, vale. Es esto lo que me habían dicho. Que vaya huyendo cuando pueda. No escaparás de mí esta vez. La verdad. Te estoy haciendo un favor. Hundin le hace suplex a una roca enorme solo porque puede. Ningún humano ha pasado nunca por encima de Asgore. Bueno, pero es que yo estoy aquí. Hundin sujeta su puño enfrente de ella y agita la cabeza. Matarte ahora es un acto de piedad. Y no me ha dado porque patata, ¿eh? Hundin señala heroicamente hacia el cielo. Así que para de ser tan flexible. Porque patata. En serio. ¡Me piro! ¡Me piro! ¡No me deja! ¡Esta es la última vez que escapas de mí! Ya veremos. Alphys me había dicho que los humanos erais determinados. Ahora veo que quería decir con eso. Vale. Déjame en paz, por favor. Pero yo también soy determinada. Bueno, estoy volviendo tarumba. Vale, tenemos un heladito. Esas garras son naturales. Tus peces se han rellenado. Determinada a acabar con esto. ¡Ahora mismo! ¡Jolín, tía, déjame en paz! Hundin señala heroicamente hacia el cielo. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Vale. Hundin se encumbra de forma amenazante. ¡Ahora mismo! Vale. Hundin se encumbra de forma amenazante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, fuck! ¡Aaah! ¡Muera de una vez, maldito mocoso! ¡Me estoy volviendo tarumba! ¡Ah! ¡Ah, ah, a uno! Vale, espera. Tengo que... Tomarme, pues... No tengo nada más. ¡Ay, sí! Comida astronauta. Tus peces se han rellenado. Venga. ¡Nunca aceptaré la piedad de gente como tú! Vale. ¡Ah, me dio! ¡Qué caca! ¡Uh, me voy! Bienvenido... Ajo... ¡Ring! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Estaba pensando... Tú, yo y Hundin deberíamos quedar alguna vez. Creo que seríais grandes amigos. Sí, vamos. Me está cayendo genial, ¿sabes? Quedemos en su casa más tarde. Tío, Sans. ¿Te podrías ir al cuerno? ¡Deja de escapar! No quiero. Hundin ataca. ¡Uy! ¡Sans, ayúdame! ¡Sans, ayúdame! ¡Corre, niño! ¡La armadura! ¡Como... ¡Quema! ¡Pero no puedo rendirme! Es un enfriador de agua. ¿Tomas un vaso de agua? Sí. ¿Has tomado un vaso de agua? Me han dicho, dale el vaso de agua. Toma, Hundin. ¿Le das el agua a Hundin? Sí. Pero soy buena persona. Ahora, perdóname. Eres fea con ganas, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ah, se fue! Vale, vamos a ver. Ver un laboratorio tan extraño en un lugar como este te llena de determinación. Voy a guardar, porque... patata. A ver, vamos a ver, ¿por qué esto qué demonios es? Lo siento, Undín como que nos ha dicho que había un humano por la zona. Así que, como que la Guardia Real estamos bloqueando los ascensores por ahora. ¡Ea! Aunque los ascensores no funcionen, lo haremos lo mejor que podamos, señorita Undín. Vale, ese no me dice nada. Un laboratorio, patata. ¡Tralala! Soy el señor del río. O soy la señora del río. A decir verdad, no importa. Me encanta montar en mi bote. ¿Te unirías a mí? ¿Montas en el bote? Pues no sé, me parece que me vas a matar. Pues quizá en otra ocasión. O quizá no. A decir verdad, no importa. Sí, me la pela, vale. Vamos a ver el laboratorio, ¿qué es? Eh, ¿por qué me están monitorizando? ¡Qué mal rollo! ¡Lalalalita! Me voy en el bote. Es que, no sé. Es que, claro, es demasiado abierto todo. No sé. Bueno, a ver, demasiado abierto. Vamos a ir con el bote de este. ¿A dónde iremos hoy? Snow in a waterfall. Anda, mira. Pues nos vamos. Ah, me lleva, mira. Me lleva donde yo quiero. Me gustaría ir a la aldea de no sé qué. ¡Tralala! Hoy las aguas están salvajes. Eso es mala suerte. Ah, vale. Para eso era esto. Adiós. Vuelve otra vez. ¡Tralala! Vale, entonces estoy aquí. De acuerdo. Sí. Voy a comprar en plan... Esto. Para, para curarme. Porque es que... Estoy un poco en la mierda, ¿sabes? Porque me he gastado todo. Bueno. Y voy a intentar llegar a no sé qué aldea. ¿Vale? Que me habéis dicho. Intenta llegar a la aldea no sé qué. Y un amigo me ayuda. Bardian me ayuda. Pero por alguna razón no sé. Llegar. Aunque me ayude. Porque es de unas setas de estas hacia abajo. Pero... Esta no. Vamos a probar, ¿vale? Por probar que no quede. Hacia abajo. Hacia abajo. No me deja ir. Ah, pues mira. Ahora ha llegado. Ok. Pues vale. Aquí estamos. Oli. Oli. Bienven... Bienvenido a Aldea Tem. Oli. Soy Temi. Y etes mi amiga. Temi. Ok. Rica historia de Tem. Ok. Oli. Soy Temi. Y etes mi amiga. Temi. Que nadie me va a decir nada más, ¿verdad? Eh, sí. Me dice algo diferente. No olvides mi amigo. Soy Bob. Oh, este no es Temi. Oli. Deberías ver. Tenda Tem. Uy, Dios. Agua, 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 agua. Un manso. Son tan... Monso. Ya, ya. Estoy de acuerdo. Deberías ver. Tienda Tem. Temshop. Oli. Bienvenido. Bienvenido a la tienda Tem. Ofreta. Por favor. Quiero el de Ofreta. Hola. O sea, a ver. Dame uno de estos. Venga. Adiós. Hablar. Oli. Soy Temi. Oli. Soy Temi. Oli. Soy Temi. Temis Temos. Gan historia. Ya, ya. Ve a Tenda Tem. Dios. Me voy de aquí. Me estoy volviendo tarumba. Chao. Adiós. Agua, agua, agua. Un manso. Son tan... Monso. Ok. Estatua de Tem. Muy famosa. Muy. Tem. Mira huevo. Sí, mira mi huevo. Huev. Eclosina. Tem. Papá orgulloso. Está cocido. Ahora se va a closionar bien. Baile del hongo. Baile del hongo. ¿Qué significará? Eh, yo quería bailar. Simboliza mi tormento interno. Atrapado aquí por mis hifas. Mi lucha por alejarme. Mi lucha por escapar. Por desgracia. En vano. Sí, debe de ser bastante jodido estar atrapado aquí con tosta gente. Tem oye un manso alergis. F-f-f-p-ta-ok. Tem tien. Tem. También alérgico a tem. Venga. Mira, le salen ronchas porque es alérgico a sí mismo. Es así inteligente. Ay, diosito. Sensación de ser observado. Hola. Me voy de aquí. Me estoy volviendo tarumba. Sientes algo. Estás yendo de terminación. Me voy. ¿Vale? Voy a volver al laboratorio. Y voy a hacer como que no ha pasado nada. Porque, por favor. Me acaba de explotar el maldito cerebro. ¿Vale? Con eso. Me acaba de explotar el maldito cerebro. Yo no sé si había algo más en la aldea Temi. Esta de las narices. Con sus Temis. Haciendo el bobo. Y diciendo. ¡Holi! Y ya. Pero. No explotar el maldito cerebro. Pum. Que me violan el cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Pues por nada. Vale. Ay. Nos vamos. Me estoy mojando. Ala. Tira para adelante. Cruzamos el puente. Ya estamos al lado. No preocuparse. Hola. Esto es nuevo. Va. Los monstruos de hoy no aprecian lo que hacen grandes los puzles. Hoy en día esos puzles no son más que lásers y rocas movibles. Va. No hay arte en esta bazofia accionosa y sin sentido. Solo basura a base de ritmo. Denme algo que desafíe lo más profundo de mi mente. Tú. Tú eres joven. Aún tienes esperanza. ¿Qué? Eh. Eh. Ten. Trata de resolver este puzle de cajas. ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? La estás empujando mal. Bah. Olvídalo. Esta generación es inútil de verdad. Es un Goomba. Es un Goomba gruñón. O algo así. Vale. No guardo ahí porque patata. Y vale. Por aquí había que huir de un Din. Menos mal que me dio por huir. Bienvenido a Hotland. Ok. Ahí estaba Sans que ya no está. Eh. Hola. ¿Qué eres? Oh. Tenía mucha sed. Así que he venido desde Waterfall a por algo de beber. Claro. Porque en Waterfall seguro que no hay agua. ¿Sabes? Oh. Patata. Vale. Chicos. Vamos a dejar por aquí. El capítulo de hoy de Undertale. Que yo creo que ya me han violado el cerebro suficiente por hoy. Así que lo dejamos por aquí. Vale. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!